¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos a The Juris Creations. Y ya que andamos en el tema de unicornios, pues vamos a dejarles cómo hacer este cabello. Porque ya está en el otro video, pero no lo buscan, no lo ven completo. Así que mejor se los voy a dejar por separado, ¿ok? Vamos a hacer este pelazo para este unicornio. Y lo que vamos a hacer es ocupar papel chino. Pueden poner los colores que ustedes quieran para que quede esponjoso, ¿ok? Bueno, yo aquí lo que hice fue cortar el pliego a la mitad para empezar a hacer este bonito cabello. Vamos a doblar este pedazo a la mitad otra vez, ¿sí? Vamos a hacer este doblez. Y lo que vamos a hacer ahora es volver a doblar este pedazo de papel en tres partes, ¿ok? Así lo vamos a ir doblando en tres partes para cortarlo, ¿ok? Nos van a quedar tres pedazos por cada mitad de papel china que cortamos. Aquí tengo tres pedazos. Ahora lo que vamos a hacer, pues es ponerle una grapa a cada pedazo que hayamos cortado, así como esta. Ponemos la grapa a la mitad. Y ahora lo que vamos a hacer, pues es cortar las orillas, ¿sí? Si se dan cuenta no es un círculo perfecto, pero no es necesario que quede un círculo perfecto. Simple y sencillamente vamos a cortar las esquinas de este cuadrito para no desperdiciar tanto papel. A veces cuando cortan en el círculo completo desperdician un poco de papel de china. Entonces, pues no es necesario porque el cabello no necesariamente tiene que ir completamente redondo la base para empezar a cortarlo, ¿ok? Vamos a cortar, así como les estoy mostrando, solo las esquinitas. Y nos va a quedar como un cuadrado, no muy redondo, pero nos va a servir para lo que necesitamos. Y si se dan cuenta es muy poco lo que vamos a desperdiciar. Aquí tengo otro que tengo que cortar de en medio porque no lo corté. Así que lo vamos a cortar. Ya ven que como doblamos a la mitad y luego lo cortamos, pues ese pedacito queda así pegado. Entonces hay que cortarlo y vamos a quitar las esquinitas. Bien, bien acomodadito nada más. Y vamos a ir cortando para empezar a hacer el cabello. Ya que tengamos todas nuestras piezas pues cortadas, vamos a empezar a hacerlo, ¿ok? Ya que hicimos esto, pues es muy fácil, solo vamos a hacer este pequeño corte. A mí no me gusta que quede pues muy picudito, ¿ok? Una amiguita nos mostró este tip, se llama Araceli. Hola, Cheli, saluditos. Y entonces, pues ya nos puso la espinita de que para que no tuviera Urzuela el unicornio. Entonces ahora le dejamos redondeada la parte de la punta y vamos a empezar a cortar así en espiral, ¿ok? Solo vayan dándole vuelta con la tijera, muy fácil. Y de esta manera va a quedar largo el cabello de nuestro unicornio, ¿ok? Así bien, bien cortadito. Miren, quedó bien larga la tira. Y ahora lo que vamos a hacer pues es cortar las demás y vamos a separar. Miren, aquí lo corté un poquito mal porque no me fijé, pero pues es cuestión de que ustedes chequen bien y que no lo vayan a cortar como yo. Ok, vamos a separar estas pequeñas hebras del papel para que se vea esponjoso. Si se dan cuenta, aquí tengo una nada más. Acá tengo las demás que todavía ni he cortado. Esta es una, entonces al separarla se hace esponjosa. Hay que separar los cabellitos para que se vea esponjoso el cabello al ponerlo en el unicornio. Miren, aquí tengo dos partes y si se dan cuenta pues se ve bastante esponjoso y nada más son dos. Aquí tengo las otras cuatro que voy a cortar igual para que nos quede el cabello de nuestro unicornio. Y si se dan cuenta pues es algo muy muy fácil de hacer, nada del otro mundo. Así que se los recomiendo, háganlo para que quede así esponjoso. Separen el cabello de los unicornios para que les quede súper súper esponjoso y se vea muy chulo su unicornio, ¿ok? Esto sería todo mis amores y pues ya saben, si tienen dudas, comentarios, déjenlos aquí abajo que con mucho gusto se los vamos a responder, ¿ok? Esto sería todo y ya saben, si no se han suscrito, pues suscríbanse, regálenme un like, que nada les cuesta. Y si gustan, pues compartan el video. Besitos, bye.